Estas son algunas de las noticias Continúan las protestas populares Tras varias horas de reunión No habrá milagros El caos es total En caso de que el mundo se desintegre La gente deambula desorientada por las calles Bienvenidos a las noticias internacionales Y a la ruidosa convivencia entre espectáculo, poder y resistencia Una armonía de factores necesarios para la vida Porque sin poder no hay fuerza Sin resistencia no hay cambio Y sin espectáculo La existencia humana es tan miserable como insoportable A veces, por no decir siempre Estos tres conceptos conviven en un tiempo y espacio preciso Porque hasta la resistencia al poder Necesita hacer espectaculares sus acciones para ser escuchada A veces andan mezcladas A veces simplemente coexistiendo simbólicamente Como el Zócalo de la Ciudad de México Los fabulosos Cadillacs Cientos de miles de personas desafiando el clima Y a la misma muchedumbre que ellos mismos conformaban Con tal de asistir a un espectáculo En el centro del poder Y una cantidad de víctimas en una sola acción Que supera por mucho al conflicto entre Rusia y Ucrania Donde un ataque con drones Los republicanos se mostraron preocupadísimos por el rumbo de la nación Cuestión que lo que pasó o no fue muy diferente a lo visto tantas veces En todos los últimos gobiernos estadounidenses Sean del signo que sean Eso sí, con más espectáculo Porque ahí sí se peleaba el poder Y mientras Erdogan juraba una vez más como presidente de Turquía Supuestos grupos rusos anti Putin atacaban zonas dentro de la propia Rusia Zelensky seguía exigiendo ayuda y un escudo de misiles más poderoso Y la OTAN decía que sea como sea Tarde o temprano Quiera quien quiera Y caiga quien caiga Ucrania iba a ser estado miembro de la organización La situación en Chiapas México se desbordaba Se les dijo, se les avisó Aquí en Chiapas hay resistencia Aquí en Chiapas se está peleando el poder Aquí hay grupos camuflados bajo nombres del tipo productores cafeteros Que en realidad son paramilitares Aquí hay autodefensas que no sabemos a quién defienden Aquí hay apoyo del poder para dejar a ser Aquí hay acoso al zapatismo Aquí hay desplazamientos forzados Aquí hay grupos narcos repartiéndose la tierra Aquí hay persecución de líderes sociales Pero no hay espectáculo No habrá quien oiga Hasta la noche del viernes pasado Cuando un grupo de indígenas tzotziles desplazados Fueron atacados a balazos por un comando armado Siete muertos Y las sospechas cayendo sobre las dobles chambitas Que se cargan elementos de la policía de investigaciones y estatal preventiva El ejército y la guardia nacional ni sus luces Es que Chiapas queda tan lejos Casi por Guatemala Casi por donde el tren Maya y esas cosas Pero el espectáculo de indígenas huyendo De campesinos asesinados De nativos desplazados De selva, sierra y costa Arrasadas con laboratorios y grupos armados No es un espectáculo que pague Salvo que lo veamos en series o en películas Y al espectáculo de hacer espectáculo en la cola virtual De los tickets para Taylor Swift O el que sea que nos asegure Que nos hará sentir especiales por acceder a su espectáculo Y distinguirnos así del resto de la chusma Hay que sumarle los espacios virtuales que ya no son colas Pero que pelean espacios entre poder y resistencia La Unión Europea le pidió a Kosovo que vuelva a realizar las elecciones municipales Que crisparon los ánimos Guillermo Lazo sostuvo que ya no intentará la reelección Algo obvio después del espectáculo de la muerte cruzada En Senegal la calle se armó de barricadas resistiendo la detención De un líder opositor y el gobierno desplegó al ejército Todo un espectáculo que ya se cobró una decena de muertos El presidente de Colombia Gustavo Petro Debió despedir a dos de sus colaboradores más cercanos Implicados en un caso de escuchas ilegales y filtraciones En El Salvador el éxito le sonrió tanto a Bukele Con su mega cárcel modelo Que ya anunció la creación de otra Además de un recorte en la administración pública Todo un espectáculo China, Estados Unidos y México Montaron un espectáculo fabuloso con la crisis del fentanilo Y oh señor, no señor, pues entonces ¿Quién es el responsable? Los chinos que venden, los mexicanos que arman, los gringos que toman, los barcos que llegan, los puertos que reciben, los grupos que distribuyen El problema de fabricar, el problema de transportar, el problema de comerciar, matar, cubrir de zombies las calles, patapar, el sueño americano con un dedo Y Washington, Beijing y México señalándose como Spider-Man en el multiverso Claro, Biden dice que China quiere destruir al país de la libertad y la democracia puras drogas, hackeos y tiktoks Xi Jinping dice que es una actitud inmadura de los Estados Unidos que no reconoce que tienen un grave problema de drogadependencia Y AMLO dice que sí, aumentó un 300% el índice de asesinatos en México, pero que es parte de una pesada herencia Que claramente se está heredando a quien herede Porque no hay más que juegos de poder y espectáculo Mientras la resistencia se hace agua por llegar de espacios donde hasta suena ridículo que se planteen como alternativa de lo mismo que son Y así, vamos entre espectáculos poder y resistencia, conviviendo con sorbos de uno y otro para que el veneno no se vuelva instantáneamente letal Y acabe con lo que motiva a las sociedades en resistencia a seguir adelante Esperanza, búsqueda de justicia, un poco de paz sostenida en la igualdad y certezas Alguna que otra certeza Damas y caballeros, bienvenidos al... Caos Total Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar Un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia En caso de que el mundo se desintegre Saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada ¡A las Delfiluches! ¡A las Delfiluches! ¡Que ahora valen más! ¡No hay descuentos ni rebajas! ¡Aprovechen que quedan muy pocas unidades a las Delfiluches! ¡Selecciones 2023! ¡El Domex! Bueno, señoras y señores, en el momento que estamos dando esta información Todavía andan contando boletas y así, viendo cómo es esto Y una que se declara ganadora y la otra que se declara ganadora Y el INE que dice, por favor no se declaran ganadores antes de tiempo Y se declaran todos ganadores, bueno, en fin Pero estamos en condiciones de informar En Delfina Gómez, candidata de Morena Y Alejandra del Moral Pelearon para convertirse en la primera gobernadora de la entidad mexiquense Así que estamos en condiciones de decir que la entidad mexiquense Tiene una gobernadora ¡Sí, que sí! ¡Eso está clarísimo! Sí, eso está clarísimo Mañana todos los detalles Detalles que sí les podemos dar Balazos, denuncias de delitos federales Sospechas de engaños, fraudes, amenazas Bolsas de despensa, pagos acarreados, amenazados Personas armadas Lo bonito, pues, de nuestra sana y poderosa democracia participativa También se votó en el estado de Coahuila Y peor, pero con menos gente Porque pues Edomex es Edomex Y se puede declarar en cualquier momento un país totalmente independiente a la chica Ustedes seguramente ya saben el resultado Así son las cosas Así son las cosas Nosotros seguramente en este momento también lo sabemos Pero no se lo podemos decir No, 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 totalmente Como una relación espacio-temporal que se complica Lo que sí podemos saber es que hay una de las dos que no está de acuerdo con los resultados Y no va a quedar así la cosa Y no, no va a quedar así Bueno, Argentina ¿Cuál es el plan Argentina y argentinos? Que China nos aviente un salvataje económico para llegar con aire a las elecciones Y ganarlas o al menos no perderlas desastrosamente Genial Bueno ¿Cómo fue eso? China le da al semi-candidato y ministro de Economía argentino Sergio Massa Unos 5 mil millones de dólares Pero momento Dólares, dame, dame En yuanes Claro, no le puedo decir Bueno, yuanes que los podría intercambiar por dólares Pero si esos dólares no son para pagar deuda a los Estados Unidos O para darle de baja a TikTok Son yuanes usables Son usables En el mercado internacional No, porque hay yuanes internos Ahí los conocen como yuanes de la isla Claro, esos son los que se pueden usar La isla bonita Claro El famoso Hong Kong Bueno, pero más allá de todo eso Cuidado para que los usan Bueno, ya saben para la campaña Porque los chinos van a decir ¿Para qué lo va a usar? ¿Para pagarle a Estados Unidos una cosa? No No Para bajar la aplicación TikTok Y poner una aplicación No No Claro, claro Para celebrar el año nuevo chino Ah, sí Entonces, sí Bueno Y con esto reforzar el tesoro Y toda la cosa que ya saben Y van a pedirle prestado al banco de los BRICS Ajá Porque dijeron Confianza Lula La presidenta es Dilma Rousseff Ajá Entonces le dijeron Bueno, le pedimos a Dilma Totalmente Y Lula llamó por teléfono antes A Dilma y le dijo No, no No O sea, no, pero van a venir de Argentina Me dijeron de parte tú y a Lula No, no No, no O sea, Lula amigo Ya lo conocemos Amigo, no boludo Claro Y así más o menos la situación Bueno, Benedict Cumberbatch Hablando de otros temas Ajá Trascendentes Sí que sí Cumberbatch Nuestro querido Nuestro querido Porque fans de Sherlock Porque fan de todo Y de Doctor Strange Sí que sí Bueno, la cuestión es que Él y su familia fueron atacados en su hogar Por un chef armado con un cuchillo No mames, güey Yo tuve que revisar esta noticia muchas veces Porque dije Es un titular que armó inteligencia artificial A huevo, a huevo Tomó un chef de aquí Ajá Lo colocó aquí Le puso un cuchillo Lo mandó para la casa de Cumberbatch Totalmente No, en realidad es un chef Pero desequilibrado un poco Ya fue detenido varias veces En una protesta Ajá Estaba desnudo Protestando por la ecología En otro lo tomaron No sé Y esta vez le dijo un vecino Ajá Voy a matar Voy a lo de Cumberbatch Lo voy a matar Este cuchillo es para eso Sí que sí Y voy a matar a toda su familia Oh no mames Pero por qué No pude averiguar Ajá Si alguna vez fue a un restaurante El chef este Y no le gustó el plato Ajá Puede ser Si chefcito Ajá Si no sé qué Pero a lo mejor ni se conocían Pero el hombre no tenía todos los patitos en fila No tenía todos los jugadores en cancha No tenía el agua No le iba bien al tanque Y eso te puede complicar la vida Digo Porque afortunadamente Todo el sistema de seguridad Ajá Hizo que nuestro querido Doctor Strange Sí O Sherlock O Sherlock Sí Este me parece que se parece mucho más Al enemigo Moriarty Es Moriarty Totalmente Para nosotros Sí Es el chef Moriarty Sí a huevo Este es una cosa interna Que los que vieron Sherlock O leyeron los libros De Sir Arthur Conan Doyle Exacto Comprenderán Pero bueno Está todo bien Nuestro querido Benedict Está Benedict Benedict Así que está todo chido Damas y caballeros Soy la quincua milésima Quincua centésima Trigésima sexta emisión De En caso de que el mundo se desintegre Mi nombre es El Pirate Estoy junto a mi amigo El señor Larteja Muchas gracias Y recuerden Su voto de confianza Transforma los sueños En realidades Si gano Un toquín De Ricasde Y Alaska En la Plaza del Pueblo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eso es prehistórico No le interesa a nadie Es más Ni saben de qué habla Ah sí Sí Discúlpenme Mi asesor de campaña Me está hablando ¿No ve que estoy dándotelo todo? Sí Sí Lo sé Pero no funciona de esa manera No funciona así Pero si el candidato de Morena En Coahuila Dijo que si ganaba Llevaba a tocar a Peso Pluma Pero no me compare De Peso Pluma Y su corrido tumbao Habla todo México Sí Sí Esa canción La oreja de Van Gogh Ella baila sola O mire cómo baila ella sola Compadre Baila O ¿Cómo es? No importa No importa A lo que voy Es que Debe prometer artistas Bien populares Actuales De moda Human League Clan Simons Durand Durand Entonces no van No Debe ser un artista Bien popular Convocante en la actualidad Música bien popular Y famosa Déjemelo a mí Si me votan Les traigo a Selena Y su No, no, no Selena Quintanilla Se murió Vive en nuestros corazones Pero fue asesinada Ah, sí, sí Ok, si me votan Invertiré mucho dinero Más en seguridad Para que no pase lo de Selena Usted es un genio Lo sé, lo sé Venga, bájese de la tarima Estoy en mi momento El público está enardecido Sí, sí Creo que nos quieren hinchar Venga, vamos al carro Y bueno, ya se verá Quien gana las elecciones Sí, sí, sí Lo di todo Lo que no entendí Es porque Si Peso Pluma Es tapatío Y hace música de Sinaloa Lo promete un gobernador De Coahuila Con sombrero blanco Y bigote Como el de Jesús Malverde Y... Porque, ya le digo Es Joe Pero no le suena todo muy... Muy, muy qué Muy... Muy... Oiga, usted sabe Quién financió su campaña Gente honesta Y bien intencionada Que busca cambiar el país Sí, venga, venga Vamos al auto Debió prometerlos Tyler Swift O Motomami Como la ceñito De la capirucha Una fábrica De motocicletas Para luchonas Ah, cómo no se me ocurrió Eso es una mina de oro Deje que regreso Y les prometo No, no, no Motomami es... Olvídelo Olvídelo Estamos en manos Del electorado Debimos hacer peluches Como imagen Se lo dije Y usted dijo Que le parecía Muy infantil Damas y caballeros Ahora sí Es momento de presentar Aquí no se va a hacer los conflitos Espacio cósmico Es el capitán Roger Vinilo Sí, que sí Capitán Capitán Vinilo Vino cargado este 5 de junio Este lunes Con aniversarios Miren, hacía Diego Velázquez El famoso pintor español El de las meninas de Velázquez El de estos Que el otro Que lo demás Adam Smith Por un lado Allá por el siglo XVIII Y John Maynard Keynes Allá por el siglo XX Por lo tanto Es un día importantísimo Para la economía mundial Digo Keynes y Smith Hablan He escuchado hablar De Keynesianismo Y Smith Adam Smith Economista Y filósofo británico Fundacional Realmente también El día del nacimiento De José Doroteo Arámbula Estamos hablando De Pancho Villa Y también el de Federico García Lorca Así que cargado Este 5 de junio Capitán Vinilo En que usted está Ahogado en llanto Por la partida De Karim Benzema Del Real Madrid Lo lamentamos Y lo mejor Es que se va a jugar Al Barcelona Y le va a llegar El culo de goles No diga eso No, no, no se va Al Barcelona No Pero sí Estaban los madridistas Muy sentidos Es un jugador A que le den mucho Pero bueno Se cumplen siglos ¿Qué quiere que le diga? También A ver Zlatan Abramovic Estamos hablando Gran jugador sueco Decidió retirarse Del fútbol Directamente De todo Así que bueno No se va a ningún lado 41 años Se va a la casa Suponemos a lo mejor A dirigir No sé cuáles son los planes De Abramovic Pero bueno Se retiró del Milan Fútbol Club Así que terminó La carrera profesional En el fútbol De Zlatan Abramovic Un tipo complicado Un tipo jodido Vamos a decir las cosas Como son Para tenerlo enfrente No es Y para tenerlo de compañero Tampoco Pero un goleador letal Sin duda Así que los equipos Por supuesto que lo querían Y Karim Benzema Me parece más buena onda Yo prefiero tenerlo de compañero A Benzema Que a Abramovic Y va a seguir su carrera Benzema Por supuesto Está en su mejor momento Podríamos decir Que no es en el Real Madrid Bueno Deje de llorar Capitán En serio En el Gran Premio de España De Fórmula 1 Verstappen Luego los dos Mercedes Ese fue el podio Y cuarto el Checo No subió al podio Pero bueno Se suman puntos Eso es interesante Damas y caballeros Es momento Presenta a la productora Estrella de este programa de radio Y es la muda Organización C de Tijuana Está convocando a gente de Tijuana Nacidos en Tijuana Tijuana Solo de Tijuana Que se pueda comprobar Tercera generación de Tijuana Cercanos a Tijuana Cercanos a Tijuana también Ah bueno Y si no cumplen Con lo que acabo de decir También Ah perfecto O sea luego se volvieron Mucho más laxos Escúcheme Hablando de lapsidad Y laxitud Vamos a meter megáfono En días sucesivos Ah pero atención Atención Tijuana No en el momento Porque digo falta Todavía es para el 17 El sábado 17 Va a haber reunión en Tijuana Perfecto Como fue una especie De ensayo Como el que hubo En DF En Ciudad de México Bueno pero en Tijuana Los queremos conocer a todos Verles los rostros Y estar juntos Los cachanillas Los tecatenses Los encenadenses Los tijuanenses Todos a huevo Así que bueno Estaremos con megáfono Más adelante Recuerden que hay una rifa en curso Que es la de Ciudad de México Partido Segunda Rifa CDCDMX Aterrizaje2023.com Todos los detalles Ese es el componente De toda la tripulación Si a huevo SuperNAM SuperNAM Disculpe Mico Ya fue presentado Ahora es el turno De SuperNAM De Buenos Aires Argentina Que dice Querida Navi Amigos intergalácticos Quería comentarles Que en la Argentina El viernes pasado 2 de junio Se celebró El día del perro El día del perro Viejo De los auténticos Decadentes Claro Que el nariz De Dallas Tejas Los iba al tren Tarde Pero seguro Saludos al perro Viejo Ahí Saludos De la tablada Dice SuperNAM No muy bien Enlazó todo Un campeón del mundo Totalmente SuperNAM Un abrazo grande Abrazo En el programa de hoy Heredamos costumbres Comemos frutas Salimos de nuestra aldea Limpiamos los discos rígidos Y hablamos con las flores Lunes Con toda la actitud Como si fuera Que vamos En lugar de venir Camino hacia ningún lugar Allá vamos Aviso a la audiencia El siguiente programa Es generado Bajo las normativas generales De un producto industrial Manipulando componentes Altamente sofisticados Piezas sumamente delicadas Y agentes químicos Contaminantes Que pueden ser nocivos Si usted no pone voluntad En el cuidado De la pieza final Le solicitamos amablemente Que si no está capacitado Para afrontar Semejante responsabilidad Haga el favor De irse al carajo Disimuladamente A efectos de no arruinar El resultado En caso de que el mundo Se desintegre La resistencia existe A ti te estoy hablando Si a ti Si pensabas que el mame De la bicicleta Era eterno Y aburrido Es que no viviste El mame De la señora De las plantas Llega Etor Dense Nada baja Califón Chale chale Bueno si La naturaleza La naturaleza Es llamativa A las señoras Claro que si Yo no pensé Que tenía tantas señoras De las plantas Mire usted Estando así En este campo Maravilloso Y amado En caso de que el mundo Se desintegre Si uno lo veía Como una tierra arrasada Pero no No Evidentemente Ahora que miramos bien Está lleno de macetas Platas colgantes Lo terrible De todo esto Es que este mame Se hubiera dado antes Si era mi mamá Es la señora de las plantas Mi tía es la señora de las plantas Mi abuelita es la señora de las plantas Señora de señores Mi hija es la señora de las plantas No mames Esa es más o menos La situación Pero bueno El etordense Nada Tiene a la abuelita En Disneylandia Recuerda La abuelita De la esposa De la La mafis De la mafis Viene a ser la No sé La abuelita De una esposa Que es una Súper suegra ¿No? Abuelita Súper suegra Súegra y súper suegra Algo así Bueno Entonces La abuelita de mi esposa Que iba a Disneylandia A comprar plantas Se las robaba Y ella decía Voy a comprar Pero no había intercambio De cuestiones De una cuestión así Monetaria Así que prácticamente Es como Yo no diría Porque no la quiero acusar Pero bueno Cuenta la leyenda De todo esto Que llegando a casa De su bolsa Sacaba chingo De coditos De coditos Ramitas Semillas Y las ponía En vasos Platos Arbilletas Y sí Lo hizo durante años Y años Y años Eso sí El jardín estaba Súper chingón Lleno de muchas plantas Flores Y árboles frutales Árboles frutales Le llevó a la señora Si este manzano A la chingón Toronja Y tenía una vida Fabuloso Actualmente Mi suegra Sigue sus pasos De tener un jardín Con muchas plantas Ah, mire, sí, sí Entonces Se va acercando Generacionalmente Claro, claro, claro Se va acercando La MAFIS Porque está todo el tiempo Mirando la novela De los turcos Si tuviera cinco minutos Si la dejara La programación televisiva Turca De Ankara Cinco minutos libres Le llena la casa de plantas Le llena la casa de plantas Por ahora la tenemos Llena de turcos Nada más Pero en cualquier momento Eso pasa generacionalmente Es prácticamente hereditario Podríamos decir Aunque hay por aquí Un mensaje que desmiente Ajá Que lo hereditario Sea el talento Para las plantas Yo creo que Es hereditario Tener plantas Nada más Pero se puede fracasar En una generación La cuestión En que entonces Por ende Mi esposa Va en el mismo camino Amigos Se los quería decir Ser la señora De las plantas Ah, eso me recordó Que cuando nos mudamos A nuestra actual casa Nadie tenía plantas Más que nosotros Y los vecinos Empezaron La envidia Claro En una selva Ahí hay una casa Detrás de todo eso Y empezaron Ellos también Ay, me gustaría Es verdad eso Que en los barrios Sí Como que hay alguien Que marca una tendencia Que marca una tendencia Que coquetea Que dice Una moda No sé No, pero Ver un vecino Y pinta el frente De la casa Y a otros Dicen Ah, este Quien sacra Hay que pintar Hay que pintar El frente De nuestra casa También Con los colores De la América Sí Y así Y entonces Como que se va contagiando El barrio Eso es chido El contagio positivo Está con madre Sí Por ejemplo También está al revés El contagio Y ese no está chido Por ejemplo El pinche puto Que quita el árbol De enfrente de su casa Claro Porque es una hueva Barrer la La banqueta Porque la chingada Porque me llena de hojas Y luego nos quedamos Sin un puto árbol En toda la cuadra Como en Tuxtla En toda la cuadra En toda una ciudad Como Tuxtla Tuxtla Comenzó un vecino Que dijo No, porque los monitos Se me cuelgan del árbol Y me cagan Toda la acera Así La banqueta Y eso me caga un chingo Así que voy a sacar el árbol Todo por un vago Que no quería barrer Ahora miren Como está Tuxtla Bien super cagado De calor Con las nalgas sudadas Y diciendo ¿Por qué nos tocó vivir En este lugar? Maldito Por el semoño No, no No, no Ustedes quitaron Todos los árboles de ahí Sí Bueno Igualmente hace mucho Que no andamos por Tuxtla A lo mejor Los nuevos gobiernos Plantaron absolutamente todo Y es un lugar verde Vergel Bueno Pero bueno Sí No, yo lo estoy diciendo Para volver a Tuxtla En cualquier momento Digo Sí, sí Hay que volver Hay que regresar Bueno, la cuestión es que Esto ordense nada Dice Mi esposa se supera en cabrona Porque le maltrataban las plantas Al no cortar correctamente El podito Y así Ah, sí Bueno, eso Eso es desayunar Señora, hay que saber Sí, sí Sí, hay que saber Sí, sí Bueno, pódela usted No sé qué pedo Porque yo he visto muchas señores Cerebro de San Antonio, Texas Sí Venga aquí con nosotros Yo sé que usted es parquista Usted está en otro pedo Usted hace el golf club de Texas Sí Pero qué feo que la gente se meta En cómo poda uno, ¿no? Ajá Y dice Oh, la está matando No, señora La estamos cortando Para que en primavera reverdezca No mames Sí Yo soy el experto Ajá O la experta O el que está a cargo del trabajo Si luego reverdece Todo bien Ahora si no reverdece Bueno, llame a otro Sí Señora, prueba y error Está querido, ¿no? Sí Llame a otro Claro, claro No, es que se me hace la... No sé Estoy limpiando algo Y viene la señora Limpie bien, ¿eh? Porque tenemos visita Y limpia usted, señores Y no, bueno Que es su chamba Ah, es verdad Perdón, señora Disculpe este maldito capitalismo Que me tiene esclavizada Bueno Semanas después Varios como otros vecinos Tenían también, curiosamente Las mismas plantas Ah, mire Ah, lo que está denunciando Héctor Es que le estaban chingando las plantas O la mafis Ajá La mafis es media paranoica igual, ¿no? Me parece Porque veía plantas y decía Ah, tiene plantas Y sí, son plantas Hay de estas plantas Hay en todas partes Mafis Quizás el aire llevó las semillas No, no Para las casas de al lado Y le crecieron las plantas Y por la ventana gritaba Claro, sí Este es un barrio de ladrones Ladrones de plantas Hijo de ladrones Y se ponía así Sí, claro Y yo le decía Pero esposita Ajá Es natural Un potus Tiene todo el mundo No es natural Ese potus Genéticamente Mi ojo clínico Dice que es un gajo Que se robaron Mientras nosotros dormíamos Por lo tanto Ahora nos vamos a turnar Para dormir Le dijo Ah, Choy Sí Tú duermes de 5 a 10 Y yo de 10 a 5 No manches No sé qué horario sabés Mejor comprar cámara Y sí, cámara de seguridad Sí, sí Pero están muy caras Así que yo ahora En mi turno Estoy en mi turno Estoy en mi turno De custodia De plantas Sí, estoy custodiando todo Porque si no Ya sabes cómo es la raza Tú te descuidas Y te roban Te roban Pero bueno Así que Súper encabronada con eso La cuestión es que Si es señora Las plantas de tercera generación Semanas después Veníamos a otros vecinos También curiosamente Con las mismas plantas O sea, pinche gente Yo apoyo a mi esposa Yo apoyo a mi esposa en todo esto Para mí sí son cacos Y bueno Las muestras todas maltratadas Por los vecinos Porque se les hace fácil robarlas Y sí, arrancan así Arrancan y llevan Y luego, claro Arranque y lleve ¿Qué es esto? Una promoción Váiganse todos a la... Bueno, no sé Y la cuestión es que... Y al final terminan Nuestras plantas Las peores del barrio No, las de ellos Porque se les muere No, las muestras Pero mire Están todas mutiladas 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 Es triste la historia Pero bueno Un abrazo para todos Los señores y señoras De las plantas del mundo Quedó un final abierto No, el final abierto Es que estoy vigilando Ah, estamos vigilando Estoy en custodia Bien, bien No tengo armas largas Ni nada de eso Pero tengo un palo de escoba Que si lo llevo a agarrar ¿Y Disneylandia? Disneylandia Quedó como una... Una pincelada Un lugar Fantástico Donde a Mickey Mouse Claro A veces le roban las plantas Sale Mickey Mouse Llega tarde a todos lados Por los zapatones Que se cargan No puede correr Es un desastre Un abrazo para todos Dice Héctor Dense nada a México Abrazo Llega señoras y señores Aléjate ¿Cómo está Aléjate? Aléjate hizo A ver Homenaje Sí A su propio nickname Que ella misma eligió Y se alejó un chingo Ajá Pero como se alejó No fue que nosotros la votamos Claro, claro Y dijimos Váyase de aquí Ajá Regresó Qué bien Aléjate El que se va Sin que lo eche Regresan Así que lo llamen No estoy diciendo que se aleje Pero es un inglés Qué bien Aléjate Sí, sí Aléjate Dice Reportándome después de años Sobreviviendo las erupciones Es trombolianas Del Popocaté Bueno La cuestión Me estoy poniendo al corriente Con muchas cosas Que he perdido Y sobre todo Esperando el aterrizaje Ciudad de México Bueno El aterrizaje Madurar lo que viene Es madurar lo que viene Es pudrirse Claro, claro, claro O sea, no hay otro paso Totalmente Es la maduración Y la putrefacción Claro, no hay que madurar Completamente Es lento el proceso Un proceso lento Y siempre mirando Hacia todos lados Bueno, he madurado Una vez me dijeron ¿Cuándo vas a madurar? Nunca 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 Y uno es un señor De las plantas Claro No, no, no Bueno La cuestión es Que he madurado Nave Dice Aléjate Ahora disfruto Cada día Cada persona Cada situación ¿Qué está pasando? Que olor a yoga Ayurveda Que olor a Me hice un curso De respiración Tántrica De la cola Eso es Madrugar Eso no Eso es madurar Eso es madurar Aléjate O madrugar Eso es madurar Eso sí Estamos ¿Qué nivel estamos? Bajando Bajando Ocho horas De música De lluvia Para dormir No hace falta Bajarlo Está en YouTube Claro Totalmente Ya no se baja nada Pero si voy a un lugar Donde no tengo conexión Un pueblo mágico Donde un loco Con una moto Sierra Nos despierta Todos los días A las 6 de la mañana Ah bueno Ahí se necesita Tenerlo bajado Y con batería Sonido Artificial Sonido artificial Totalmente Bueno aléjate Disculpe las molestias Que estemos aquí Dando vueltas Y no vamos a lo suyo Que es He dejado los vicios Y la putería Digo la soltería Perdón Bueno y ahora Soy madre Soy maestra De secundaria Mátenme por favor No Soy maestra De secundaria Soy madre Fan de Chuck Lorre Con The Big Bad Fury Mike Molly Moon Y aprecio más HBO Que Amazon Prime Que a Netflix Esa es mi vida Esa es mi vida ¿Por qué no? Tiene plantas Aléjate Porque Supongo que sí Bueno En caso Debería tener Yo les voy a expresar Lo que es en caso Para mí Sí En caso de que el mundo Se desintegre Este programa Este lugar Están Estos alienígenas Es mi Suiza Seríamos neutrales En la Segunda Guerra Mundial O algo así Bueno Es el lugar Donde siempre Me sentiré bienvenida Donde Buenas vibras Para todos No Nosotros también cambiamos No Claro Claro Sí Sí No Siempre buena vibra Y gracias por existir Gracias a ti Aléjate Sé que sí Que te acércate Te acércate En este caso No esperamos nada de ti Porque sabemos que igual Tiende esto al alejamiento Claro Pero aquí siempre serás bienvenida Un beso grande Un beso Aléjate de Puebla Los mutantes te apuntan al oído A través del aire Para aplastarte la cabeza Pero no terminan de comprarte La resistencia existe No puedes creer que eso sea Todo lo que hay en el universo Y tomas el control En caso de que el mundo se desintegre Desde Isidro Casanova Buenos Aires, Argentina Y al profe Damián ¿Cómo estás profe Damián? Hola, ¿cómo están? Yo como culo Pero bueno Ahora les cuento Vengo a contarles Que me despidieron del trabajo No manches Me dijeron Estás despedido Me dijeron Así no se puede Estás fuera Hijos de la chingada Interestatal No, estamos buscando No, no estamos Voy a buscar Una vez que cobre La indemnización Porque a lo mejor cobro Me sorprendo Con que soy un nuevo multimillonario Dos años Y aplico un nuevo Dedico Invierto en criptomonedas Pongale, claro O, no sé Pongo un club de fútbol Pero bueno Luego me pongo en eso Porque ahora estoy con la fantasía De que de noche Miro el techo Y digo ¿Cuánto cobraré? Y me dice Y bueno Y así la cosa Por otro lado Les cuento que Así Como a Alpira Le gusta el nombre De la ciudad natal De la Zareloca Tacna, Perú Bueno A mí me gusta El nombre De la ciudad del Paraguay Donde vivía mi novia Itahuá Pero ¿Y por qué me compara? Usted Escuche Escuche esto Escuche Escuche Tacna Ajá Escucha Es como un Tacna Sí, sí Tiene punch Tiene punch Tiene punch Tiene pinch Dead metal Dune metal Golpea contra el aro del tambor Totalmente ¿No? Tacna Sí Y Itahuá 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 Pongale No sé Quedan ustedes Digo Lo que quiero decir Es que a lo mejor Es una cuestión Que usted asocia Con un cariño ¿No? Itahuá Itahuá Además Como es el gentilicio De Tacna Ajá Tacna Escuche esto Tacneña Claro O Tacneño Sí Itahú Itahúense Itah Itahú Itahú Itahüete Itahüeno Itahüeno ¡Itahüeno! ¡Jajaja! Se lo tomo, cabrón Muy bien Itahúen Itahúen Yo soy Itahúen Itahüeno Va a conocer esa ciudad La va a conocer porque lo va a cachar de los huevos Y lo va a llevar a conocer Itagua Es más, si no va a usted Va a ir igual ella Así que le propongo Ver lo que cobra de indemnización Si quiere conservar esa novia Andar ahorrando así Para ir a Itagua Dice, espero este año poder conocer esa ciudad Además, sería la primera vez que salgo de Argentina Y bueno, ya está en edad Además Argentina ya salió campeón Del mundo del fútbol Vaya y conozca el mundo Bueno, increíble que a los 36 años Jamás salí del país Es relativo la incredibilidad de esto Usted imagina Póngase en el lugar de El universo ancestral total La mayor cantidad de los habitantes Del planeta nunca salieron de su país Es más, la mayor cantidad de los habitantes Del planeta jamás salieron del cantón Chino donde nacieron Entonces, bueno, esta cosa de que Todos viajan Todo esto Todo selfie Bueno, el mundo está cambiando Selfie en la Torre Eiffel Y todo el pedo a veces nos presta ciertos Pero hay muchísima gente Que nunca ha salido No solo de su país De su rancho pues Sí, claro De su lugar en el mundo Y sí, ahora se viaja Infinitísimamente más Antes el viaje Iba a decir Antes el viaje era Para huir de la guerra Pero en realidad hoy también El viaje para huir de la guerra Lo que pasa es que nos estamos Claro, no nos estamos colocando En los zapatos, no sé De un sirio De un afgano De un tanto así ucraniano Y demás Así que sí Bueno, buen viaje Que la pase chido Luego cuéntenos Itaguá Sí, está bueno Está bueno Y está bueno para que Ubique Que es una ciudad Es un pueblo Es un lugar Un ejido En el medio del campestre Paraguay Lleve algo para los insectos No la calor Y todo el pedo ese Y que la pase muy bien Bueno, les mando saludos A todos los desintegrados del mundo Y un especial para La 9 María Tijuana Éxitos La resistencia existe Dice el profe Damián Gracias, güey Yo de todo esto Lo que le deseo Pero de corazón cabrón Es que consiga chamba Pronto Luego de esto De la indemnización Y la mamada Abrazo grande Para el profe Damián Señoras y señores Llega al CC De Tepic, Nayarit, México ¿Cómo estás, CC? Siempre usuario de Android Y Windows Estoy migrando Todo el ecosistema A Opel ¿Ah, por qué? Porque me ofrecí un chingo Porque me parece mamalón Porque digo Ah, la manzanita Ah, mira qué chingón Y todo vergas Todo bien Todo bonito Todo chido Pero esta mañana Quise restablecer Modo fábrica Mi MacBook Air Y cuál fue mi sorpresa Que ya no sirve Ya no sirve Me puso un cartel Que dijo No, esto ya no sirve Ah, cómprate una nueva O sea, cómprate una nueva Así somos nosotros Sí, y está bueno, ¿no? Dije Ah, está bueno Dije Puta madre O sea, que cuando No jala, no jala Obvio Obvio Podría pasarse nuevamente Podría Podría Sí, volver y volver Y volver Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa Que ya no sirve? No culpo a Apple para nada Porque Apple nos ha instruido Para que nunca lo culpemos Absolutamente De nada Apple Lo que pinche cosa haga Apple Sí, sí, sí Está bien Está bien Es como Dios Sí Nosotros los guadalupanos No vamos a andar No, virgencita, me fallaste No, fui yo el que fallé Sí, sí, sí Entonces Apple nos ha enseñado Ajá Desde la primera encíclica Allá del Papa Apple 24 Sí Que dijo Debes ahorrar dinero Toda mamada que surja A partir de mi artefacto Será tu responsabilidad Exacto Tu culpa Porque nosotros somos Dios Somos perfectos Ya lo sabes Besito en la frente Ajá Vete a consumir lo que quieras Pero tarde o temprano Recordarás que Apple Fue lo mejor que te pasó en la vida Sí, sí Y yo digo ¿Cómo chingados? No Es verdad Te fallé No fuiste tú Apple Fui yo Pero bueno Asumo la total responsabilidad Dice Cese de Tepina Y ahí me dije Me sentí valiente Y totalmente Empecé a borrar datos Del disco duro A los pendejos Así diciendo Esto sobra Esto sobra Esto sobra Váyanse A mí cuando estaba chiquito Me pasó una vez Ajá Que yo dije Voy a limpiar el disco Sí Y empecé a limpiar Pero limpiaba Del sistema operativo Entonces Decía Quedó bien vergas Mi disco Mira no tiene nada El pedo es que nunca más arrancó Claro No, bueno Obviamente Pero que bien Ah pero que limpié Es una limpieza profunda Una limpieza profunda Totalmente Con unas extensiones Que yo dije Esta extensión está rara La voy a borrar a la verga Y era parte del sistema operativo Ajá Que no está en un programa Donde estamos radicalizados Mamadores 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 Así niveles Top Mamader Sí que sí De Linux De algo Porque le puede tocar Uno de esos nerdos Así de las profundidades Que le dice Linux es mucho mejor Que Apple Y Mac juntos Ajá Y a la chingada Y a la chingada Y usted dice Ah sí Pariente bueno que pedo La verdad que vale todo pito En realidad En realidad vale todo pito Aléjese de internet Apague todo Apague las máquinas Y váyase al cerro Compre un rifle Y haga ahí una cabaña Ajá Y luego que le vengan A reclamar el territorio Un abrazo Es lo que hay que hacer En este mundo Usted tiene Póngale Windows Que es así como Más Pueblo digamos Un pueblo igual Al que tiene que abonar Su dinero Un pueblo Un pueblo que hace rico A Bill Gates Después tiene A Apple Castle A mí me suena fresa y tóxico Me parece bellísimo Los productos de Apple Realmente me parecen Geniales Me encantan Me parecen fresas Y tóxicos Sobre todo tóxicos Sí Después tiene Más pueblo 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 Pero en realidad No sé si es tan pueblo Toda la parte de Linux Porque Uno tiene que tener Cierto conocimiento No tiene que No, no, no Tiene que tener Un chingo vergo De conocimiento No vengo a ver nada Linux Bueno yo Para mí Linux Pero bueno Linux es gratuito Hay otras cosas Patente libre Ajá Colaborativo Si no necesita Instalar nada Me parece que el Chrome De Google Va para adelante Gratis Y de buen gusto Pero es como un Android básico O sea Si no necesita instalar programas Y todo el pedo Me parece que va para adelante Yo no sé si el CC De Tepic Night No es una inteligencia artificial Entonces yo no sé Con quién estamos hablando Pero bueno Formate todo Cabrón Y vea la televisión Un abrazo para el CC De Tepic Night Arid México Abrazo wey Señora y señores Llega la pequeña Liz De Cochabamba Bolivia Como esta pequeña Liz Bueno claro La estábamos esperando Si yo tenía que subirme A ser Desde el mame Y estuve tomando cafecito Con campanita Y todo bien Pero bueno Cuando era niña Mi papá tenía un jardín De rosas Un rosal Bueno Planta que sobrevive En el clima alteño Extremo frío Más Extremo calor Eso en 5 minutos Si claro Ya ustedes lo saben Lo han vivido Bueno Yo ya tenía Una notable inclinación Al cuidado de las plantas Un día Una prima Me dijo Que si les hablaba Las plantas Crecían mejor Y más rápido Y bueno Ahí la tiene La pequeña Liz Haciendo un podcast Para plantas Hablándoles Todo el tiempo Ahora yo lo entiendo Porque me nace Hacerlo Las chuleo Le digo Ay que bonita está Ay mira que flor Echaste Ay esos botoncitos Van a ser unas flores Maravillosas Y hasta la ve como se sacude La planta Si la planta hace así Bling bling Hace con sus pestañitas Cling 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 Ah y tú eres mi vida Le digo a veces Bueno que exagerada Pequena Liz Igual Pero está bien Hay que exagerar Está bien Tú eres mi vida Tú eres mi sol Me haces feliz Cuando el cielo es gris Bueno O las amenazo a veces Porque me pongo así Está bien Está bien En madre Claro Y le digo Cuando no dan flores Dice Bueno Parece que una señorita Se quiere mudar de aquí Ir a otro lugar Porque aquí no es muy feliz Que digamos Entonces la planta me mira Como diciendo Estaría chido Que me lleves allá Más para la sombra Y se te ocurra secarte Ah claro A veces las amenazo así Una flor Te doy Una semana Si no hay flor A la chingada Transplantada Eh chiquita Así que así no va Bueno Ahora les hablo De esa forma Pero de niña No lo entendía así Bueno La pequeña Liz Lo tomaba En forma muy literal Así que yo llegaba Del colegio Me muero de amor No me mate De amor Pequeña Liz Le piro por favor Soy un señor No puedo con estas cosas Mi corazón de pollo Impide Representarme En la cabeza La imagen De usted Toda muy chiquita Llegando del colegio Con sus trencitas Bien amarradas Tomando una silla pequeña Sentándose en medio Del rosal Y contándole Todas las pendejadas Que usted vivió En su día escolar No puedo con eso Mi corazón de pollo Me impide Que relate esto Querida pequeña Liz Bueno La cuestión es que si Llegaba del colegio Me sentaba frente a las rosas Y aunque me sentía tonta Como me habían dicho Que había que hablar De las plantas Yo comenzaba a contar Sobre mi día Ay fíjate que Martita Me dijo tal y tal cosa Yo le dije Ay bueno Muy estupendo Pero y así Claro Y mis padres Mis hermanos Me miraban Decía bueno Ahí estuve al borde De pasar de la pequeña Liz A la loca Liz Pero bueno La cuestión es que Luego les preguntaba A ellas Cómo se sentían Claro Cómo había sido su día Y las rosales Me miraban Como diciendo Que te cuento Aquí andamos Siempre en el mismo lugar Y con la misma gente Me decían En esta misma ciudad En esta misma ciudad Y con la misma gente Y bueno Y bueno Yo me imaginaba Lo que me respondían Y bueno Y escuchaba todos los problemas Que puede tener La rosa amarilla Por ejemplo Digo Esta de la rosa blanca Que no se llevaba muy bien Con la rosa pinta Y bueno Y que la flor de los geranios Pensaba aquello O aquello otro Y bueno Cada vez que alguien Se acercaba Yo me callaba Como diciendo Este es un secreto Entre plantas y Liz O sea Sí Y me quedaba muy calladita Y se iban Recién retomaba La conversación De las plantas Cuando se marchaban Claro Entonces decían ¿En qué estábamos chicas? Ah sí Porque Bueno Hubo un punto Donde empezaron A caerme mal Sí Las rosas en específico Ah mire Eh muy chismecito ahí Como que me hablaban Por la espalda No sé Eran las plantas Más fresillas del jardín Y ojo Que habían fresas También en el jardín Pero en el jardín De mi papá Así que bueno No recuerdo Cuando dejé De hablarles De esa manera Un día me enojé Con ellas Y dije ¿Saben qué? Tomé el banquito No les voy a hablar más No Y el jardín Se secó No, no En realidad no pasó eso Pero hubiera estado bien ¿No? Sí, claro Pero cómo vivir Con esa culpa luego ¿No? Bueno Pero el carino Por las plantas Continúa intacto Post data Estamos en Cochabamba Y yo estoy trabajando En una organización No gubernamental Y soy muy feliz No dejé mi afición Por las plantas Continúa haciendo Terrarios cerrados Son hermosos Los terrarios cerrados Que hace la pequeña Liz Pero el vivero Oficialmente Se hace cargo El esposo momio Ah miren El esposo momio Es el mano verde Es el señor De las plantas En un momento La pequeña Liz Le dijo Ahora regreso Y el señor momio Se quedó a cargo De todo el vivero Y así Él es el señor De las plantas Hecho y derecho Si existen los señores De las plantas Si existen Y estoy casada con uno Los amamos Un beso grande Para la pequeña Liz Y para el señor De las plantas El game over Que sabemos Es un hombre Es el señor De la naturaleza En realidad Le maneja todos Todos los flancos De la naturaleza Un abrazo grande Para los dos Señoras y señores Llega el hombre ese De Loja, Ecuador ¿Cómo está hombre ese? Banda ¿Qué dice? Les tengo notición Pero del tamaño De Ecuador Te cuente Bueno, he intentado Por todos los medios Desintegrar a la mujer esa Es decir, mi esposa Yo soy el hombre ese La mujer esa Es mi esposa No hubo posibilidad No hubo razón alguna Ni no autorizado Ni aprobado El de la mujer esa Porque a lo mejor Un día llega Y dice Va a poner mi niño Usted que se cree Con su puta madre Pero siempre se ha resistido Dice Dice Esos no Esos no Esos no Y en vez de escuchar Algo con clase Como en caso De que el mundo Se desintegre Escucha otros tipos De podcast Queremos saber Qué tipos de podcast Escucha la mujer esa Bueno, hasta que ayer Se me queda dormida Escuchando esos podcast Mal encarados Todos feos Todos culeros Cuando termina ¿Qué creen que pasó? ¿Qué? Pues que empieza a sonar En caso de que el mundo Se desintegre Wee, 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 wee Sí Y entonces No, casualidad Yo creo que no Así que, bueno Quedó Invítenla a salir del closet Que, porque A ver Ah, usted dice que está escuchando Es que Era su lista No le dio O sea Estaba boca arriba en la cama Así Ni para levantarse Y cambiar lo que estaba escuchando Entonces como que se chutó Todo el podcast Yo creo que igual los odia Pero No sé Pero igualmente Invítenla a salir del closet Por otro lado Yo no soy Un hombre de las plantas Todas las plantitas Del amor Se me han muerto Para Pero mi suerte No es el amor a las plantas Evidentemente Entonces Por favor Intercedan Para que los desintegrados Envíen consejos Consejos de qué tipo Para salvar a su matrimonio Porque digo Hay que aplicar algo ahí Bueno, mujer esa Queremos saber Qué te dan otros podcasts Que nosotros Nunca te dimos Como para que nos rechaces De esa manera Tan tajante Al hombre ese De Loja, Ecuador Le mandamos un abrazo apretado Y le dijimos Si no tiene mano verde No Es inútil Yo entiendo que es como un Se da sola Sí, se da sola Ajá Buen nickname Se da sola Póngale Medio nanista Pero se da sola Pero usted quiere con las plantas O no quiere Es que viviendo en Ecuador Me parece una sin razón No tener una armonía Con la naturaleza absoluta Y ser un hombre mano verde O sea, vivo en Ecuador Si no me mudo Totalmente No sé Estoy por nombrar algún país Donde no sé Pero no voy a nombrar ninguno No, no, no Porque luego dicen No, acá Acá se dan los geranios Unas plantas de puta madre Así que no sé Hombre ese de Ecuador Bueno, también depende de la zona ¿No? Sí, sí Sí depende de la zona Claro Yo soy de la zona de Loja Un abrazo para todos Dice el hombre ese De Loja Ecuador Damas y caballeros Oye con ustedes El Arcángel de Avidenera Santa Fe Argentina ¿Cómo está Arcángel? Buenas Caminantes Espaciales Acampanado Está con Campanita Seguramente buscando Alguna receta Sí Original En caso de cocinar La conocimos La opinión de ella Es que usted cocina mucho Y que debe sobrar Lo que no entiende Es que se frisan las cosas Ella quiere comer ahí Así que bueno La envía Ahí Campanita Se queda con usted Con la señora Bocasostia Con toda la familia Ahí en Avidenera Santa Fe Y llévela a visitar El monumento De la cosecha Del algodón También que estaba interesada Y se queda con nosotros Aquí en la nave María Tijuana Nosotros ya estamos listos Para brindar Pues sí güey Está toda la banda Y brindamos Brindamos por COWA Que cumplió años El fin de semana Un abrazo grande Carnalito Hasta Chicago Viaja este abrazo Para el COWA Brindamos por Por la Niña de la Posada Por el Cimarron De Golden Colorado Por el Campeón Sin Corona Por la Metal Girl Por Neo Paloma Por la Chica Navachistera Por el Profe Distopía Por Carlos El Pedorro Por Mini Fer Por el Jarocho Radioactivo Whiskey, 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 Whiskey Whisky, whisky, danse ya. Whisky, whisky, danse. Whisky, 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 danse ya. Y así nos despedimos de que a por de Chaparra en su moneda de Resolive. A por favor nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí que sí, güey. Pero antes, señor lagartija, dígame cómo ve la tierra. La veo sensibilizada. Sí, ecológica. Activa, le diría. Ambientalista. Como por un día. Como si fuera el Día del Medio Ambiente. Ah, es que es el Día del Medio Ambiente. Entonces es por eso, claro, claro. Es por eso. Y fue establecido por la ONU para sensibilizar a la población mundial en relación con los temas ambientales. Intensificando la acción y la atención política de los temas por un día. Porque es nada más el día de hoy, ¿no? Luego ya saben cómo les va en todas esas reuniones, cumbres del clima y demás mamadas. Pero bueno, los objetivos principales son brindar un contexto humano. Motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo. Sí, sí, sí. Y bla, 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 y bla, bla, bla. Y cuando en Países Bajos una ON corta una carretera de protesta van todos presos. Y bla, bla, bla. La hipocresía primer mundista en temas ambientales es tan extrema que el día que se vean al espejo se van a espantar. O peor, van a culpar a otros países de lo que ellos mismos causan. Pero así las cosas, damas y caballeros. Yo creo, propongo hacer un mega festival por el Día del Medio Ambiente. En este sector hay que quitar todas esas plantas. Sí, hay que poder. Colocar unas pantallas gigantescas y pagarle fortunas a todas las empresas. Totalmente, pero... Yo creo que esa es la mejor forma. Sí, sí, pero la culpa es de aquella... Y alguien que ve un buen discurso, ¿eh? Sí, pero la culpa es de aquella comunidad que vive en el monte porque ha talado un árbol para calentarse las manos. Qué fea la situación, señoras y señores. Estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, alguien más poderoso que nosotros. Así lo desea. Póngale por caso. Elton Ayam, de Ensenada Baja Calibas. Un abrazo grande para Elton. Damos y caballeros nomás que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.